Y es así, como ayer decías que iba a ser La vida es tan simple ahora Sin tenerte Y sigo así Palabras que me desnudan Me envuelven tanto las dudas La historia siempre continúa Y no puedo dejarte de amar Y no puedo dejar de esperar No puedo perderte al final Y no te puedo olvidar No sé luchar Si no estás Y es así Yo ya no creo en milagros Si tú no estás a mi lado Soy un velero en el mar del pasado Y sigo así Un soñador sin noches Un alma sin destino Que paga por sus errores Y no puedo dejar de amar Y no puedo dejar de esperar Y no puedo perderte al final Y no te puedo olvidar No sé vivir Si no estás Y no puedo dejar de esperar Contigo aquí Contigo aquí El mundo me abre sus brazos El tiempo gira despacio Soy el guardián Soy el guardián del calor De tus labios Y no puedo dejar de esperar Si vuelvo a ti Sé de quien guíe tu norte El faro de tus sentidos Que te querrán Que te querrán para siempre Y no puedo dejarte de amar Y no puedo dejar de esperar No puedo perderte al final Y no puedo dejar de esperar Y no te puedo olvidar No sé duchar Si no estás Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar Voy a luchar Por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto Vivir lo intenso No voy a esperar Hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedará un momento Y me quedará un momento Y me quedará un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría Como si tu alegría Depende de mí Voy a verlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos olvidarse Y a veces se hace difícil O imposible recuperarles Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Todavía tengo en mi iPod nuestra canción Y en mi teléfono la foto de nosotros dos Lo saqué el día en la iglesia El día que te conocí Se echó a perder todo este tiempo Juntos tú y yo Porque escuchaste a esa persona Que te confundió Diciendo que lo nuestro No era de Dios Yo también lloré Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejarte a ti Hoy me doy cuenta Fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y Él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverá a hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Es tenerte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida Tu llega a despedición Un regalo de Dios Ahora no entiendo Cómo hay gente Que piden a Dios Para que tú y yo quebremos Y luego se acercan A darte consejos Con una segunda intención Algunos dicen ser amigos Pero destruiría mi corazón Si me descuido Lograré extinguir el amor Que sentimos Y el sueño de casarnos Tú y yo Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti De ti Hoy me doy cuenta Fue un error Alguien que rechazaba Nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y él nos lo dio Y nada ni nadie Va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverán A hacernos daño Nuestro amor es de Dios Y él nos lo dio Y nada ni nadie Va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que diga Ni lo que diga Nunca volverán A hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida Tu leña de expedición Un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios A mi vida Tu leña de expedición Un regalo de Dios Esto es bachata A lo tercer cielo Un regalo de Dios Tú eres lo más bello Que alguna vez Pude mirar Si Fue como un sueño Lo que viví Al verte cruzar Y Mi corazón Comenzó a latir Cual nunca jamás Cuando te vi También sentí Lo mismo El tiempo Se detuvo Para mí Llegó el amor Sin pedir Permiso Y desde entonces No puedo dormir Solo pensando En ti Quiero Quiero Pasar mi vida Entera A tu lado Y caminar contigo De la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo Que Dios me ha dado Quiero Pasar mi vida Entera A tu lado Y compartir Lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente Enamorados Hoy Si suena el teléfono Puedo volar Por contestar Y Cuando te miro No se que decir No se como hablar Cuando te vi También sentí Lo mismo El tiempo Se detuvo Para mí Para mí Llegó el amor Sin pedir Permiso Y desde entonces No puedo dormir Solo pensando En ti Quiero Pasar mi vida Entera A tu lado Y caminar contigo De la mano Tu amor Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo Que Dios me ha dado Yo Quiero Pasar mi vida Entera A tu lado Y compartir Lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente Enamorado Quiero Quiero Pasar mi vida Entera A tu lado Y compartir Lo que siempre he soñado Nos dámonos amor sincero Eternamente Enamorado Tú eres lo más bello Que alguna vez Pude mirar Pasar mi vida Una vez Quiero 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 Gracias.